Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico y mi nombre es Rogelio Varela. Me da mucho gusto saludar a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto. Y por supuesto a Darío Celis. Rogelio, Marielena, buenas noches. Muy buenas noches. Quédese con nosotros. Vamos a hablar sobre las energías alternativas. ¿Cómo está posicionado México? De acuerdo con UBS, el crecimiento económico de México se mantendrá favorecido en el mediano plazo por el aumento de la inversión. El titular del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, Javier Vázquez, dijo que la banca de desarrollo tiene disponibles hasta 144 mil millones de pesos para pequeñas y medianas empresas que puedan ampliar sus inversiones y participen con mayor intensidad en el comercio exterior. Durante el tercer trimestre del año, la Comisión Federal de Electricidad reportó pérdidas por 1.567 millones de pesos. Sin embargo, en el acumulado en los primeros nueve meses del 2023, la compañía obtuvo ganancias que sumaron 86 mil 226 millones 900 mil pesos. Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acordaron un aumento salarial de 4.16% y un incremento en prestaciones de 2.28%. Avanzado México en materia de energías renovables. Vea lo que le preparamos. De acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía, entre 2017 y 2022, la generación de energía eléctrica en México creció 10.3%, lo cual se atribuye casi en su totalidad al incremento en la producción de electricidad mediante tecnologías limpias, las cuales aumentaron 48.4%, mientras que la energía fósil creció 1.1%. Por otra parte, este año México se colocó en el puesto 68 dentro del Energy Transition Index del Fondo Monetario Internacional, un indicador global en el combate al cambio climático y logros en la descarbonización y cuidado del planeta mediante acciones en el sector energético. Según este análisis, nuestro país cumplió el 54.1% de las metas establecidas. De Latinoamérica, el país mejor ranqueado es Brasil en el lugar 14 y le sigue en Costa Rica en el puesto 25, Chile en el 30 y Paraguay en el 34. El futuro de México y del mundo, pero particularmente nuestro país, está en las energías renovables, en la electromovilidad. La industria automotriz se está moviendo a pasos agigantados hacia allá, pero ¿cómo estamos parados nosotros? De esto vamos a platicar esta noche con la doctora Yolanda Villegas, él es especialista precisamente en materia energética, en energía. Bienvenida, ¿cómo estás doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues por principio de cuentas, nos gustaría que nos hablaras sobre la transición energética. ¿Cómo está México ubicado en el contexto internacional? Bueno, en primer lugar, han habido dos grandes transiciones energéticas con sus subtransiciones. La primera fue la biomasa a los combustibles fósiles. La biomasa entendamosla como un trozo de madera donde lo metemos al fuego y genera energía. Y los combustibles fósiles, bueno, estamos hablando de diésel, de gasolina, de turbosina, que es la gasolina de los aviones, de petróleo. Posteriormente ya estamos insertados actualmente en la realidad de la renovación energética. ¿Qué es esto? Es hidrógeno verde, es electromovilidad, son renovables, es geotérmica, es energía nuclear, que incluso es renovable con toda la mitificación que está unida a ese tipo de energía. Está la energía eólica, la generación distribuida, que no es otra cosa que los paneles solares que tenemos en nuestras casas. Yolanda, ¿y qué porcentaje de nuestro consumo de energía se concentra en lo que tú nos mencionas, las biomasas y en las alternativas? Todavía es muy poco, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, en la pandemia, en el COVID, todas las energías renovables crecieron y todas las energías fósiles bajaron. Entonces, cuando uno revisa eso y lo compara con la emisión de los gases de efecto invernadero, es importante ver esta correlación que hace la Agencia Internacional de Energía. Es decir, para aquellos que no creen en el cambio climático y en la transición energética, la realidad es que a mayor uso o a mayor demanda de combustibles fósiles, sube las emisiones de gas de efecto invernadero y a mayor aumento de las emisiones de gas de efecto invernadero se traslada inmediatamente al aumento de la temperatura media de la Tierra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si debemos enfocarnos al hidrógeno verde, a la electromovilidad, particularmente porque la mayor bondad que tienen los coches eléctricos es que no tienen emisiones de escape. Entonces, bajo la tendencia internacional y lo que nos platicas en este momento, ¿cuál sería la apuesta? ¿En dónde se tendría que estar poniendo el foco ya porque avanza esto rapidísimo en el mundo? Yo sí le apostaría a la energía nuclear. Sé que está muy mitificada, pero si vemos países como Francia y realmente cuando comparamos la tasa de accidentes es muy menor. Si tú das un buen mantenimiento, es una energía que tiene mucha perspectiva en México. También le apostaría a la geotermia y sobre todo en lugares como Tamaulipas, como Nuevo León, como Coahuila, a la energía eólica y a la energía solar. Por ejemplo, tan solo en 2018-2019 la capacidad instalada de energía solar en el país creció 98%. Y estados como Tamaulipas únicamente han logrado un 7% en cuanto a energía eólica y renovables. Todavía les quedó un 93% para abundar. El estrés hídrico. Tenemos un problema de escasez de agua creciendo. ¿Cómo puede impactar ese estrés hídrico, por ejemplo, en el advenimiento de estas energías como la geotermia, como el hidrógeno verde, como la nuclear inclusive? Impacta muchísimo. Incluso en la fracturación hidráulica que es en combustóleo. En el tema fósil, en no convencional. El agua, cuando yo hablo de agua, me gusta siempre dar un marco del fenómeno de estudio. En primer lugar, sí somos un planeta de agua. Es decir, del 100% del agua que tenemos disponible, nada más que el 97% son océanos. Y luego te queda un 3% disponible. Pero de ese 3%, el 77% está congelado en Groenlanda y en la Antártida. El 2% es agua convencional, ríos, lagos y lagunas de las que nos alimentamos. Y hay un 22% de agua sotera en otra profunda. Entonces, yo creo que ahí está el gran nicho de oportunidad en perforar de los 3.000 a los 5.000 metros de profundidad para tener opciones fuera de la caja de abastecernos y lograr que se recarguen los acuíferos que están sobreexplotados. Pero claro que tiene un gran impacto. ¿Pero quién puede hacer eso? Hay cuatro tecnologías. Me imagino que estás hablando de tecnologías intensivas en capital que no cualquiera los puede tener, ni siquiera los gobiernos. Son más económicas que la desalinización, de hecho. Y si tú comparas en cuanto a vertientes de impacto ambiental, de costo, de número de hectáreas con .02 hectáreas, puedes realizar esta cuestión. Y sobre todo, yo me enfoco mucho en el impacto ambiental. Son mucho mejores. De hecho, cuando lo comparas con grandes presas, con grandes acueductos, es mucho mejor este tipo de tecnología. Si ya hay cuatro en el mundo, está en Estados Unidos Air Water, está GeoResonance en Rusia, está Watex en Francia y también hay una tecnología en Escocia. Y esto ya se ha usado y se ha probado en los Estados Unidos, en la peor sequía de California, de Texas. Se ha hecho también a nivel de África. Se ha hecho en Trinidad y Tobago. Ya hay expectativas de crecimiento de este tipo de aguas. Claro. Yolena, se habla mucho de las energías alternativas. Pero ¿cuál es el potencial, no sé, de la energía solar, de la energía eólica para México? ¿Realmente tenemos, digamos, que oportunidad en ese sector? Tenemos gran potencial en energía eólica. El primer estado es Oaxaca, pero ya está bastante ocupado. Por eso hablo de trasladarnos hacia Tamaulipas en la energía eólica, pero también en el tema solar. Y no solo en cuanto a renovables, porque lo que sí tenemos que ver es, no son la panacea tampoco. Sí tienen intermitencia, sí hay que construir nuevas formas de baterías. Cada vez, digamos, que se van a presentar mayores retos y oportunidades. Por ejemplo, nuevas formas de contaminación lumínica. ¿Qué va a pasar? Como en estas películas futurísticas, vamos a ver mucha contaminación hacia nosotros. Vamos a crear nuevas formas de basura. ¿Qué vamos a hacer con los paneles solares cuando dejen de tener vida útil, que es más o menos de 15 a 20 años? En países de avanzada como Europa, ya, digamos, cuando tú adquieres un panel solar para tu casa o para tu industria, en ese momento firmas un contrato con la aseguradora que va a tomar ese desperdicio. También vamos a tener baterías cada vez de más larga duración y más compactas, pero esa es una nueva forma de basura, tiene litio, hay ciertos componentes que tenemos que... Para los vehículos. Claro, pero tenemos que ver que va a haber nuevas formas de contaminación, sí, y va a haber nuevos retos en cuanto a las renovaciones. A ver, Yolanda, esto es un mundo, es un mundo increíble de energías en las que estamos inmersos y en las que tendríamos ya que estar inmersos. ¿Cómo visualizas a México? Regresando a la primera pregunta que te hizo Darío es, ¿tenemos? ¿Está el piso? ¿Tenemos las reglas? ¿Están las condiciones para sumergirnos en este mundo de las energías? Las reglas sí están en la reforma del 2013 implementada en 2014 y también algo importante es México y otros países todavía van a tener una tendencia a 30 años de petróleo, de carbón, de gas. Entonces, lo que sí es importante es ver que el gas natural va a ser el elemento medio en la transición energética, porque si tú lo comparas, por ejemplo, con el carbón y con el petróleo, produce mucho menos material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces, en realidad, sí tenemos mucha perspectiva para gas en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, y sobre todo para no dejar activos varados, porque yo creo que todo este fenómeno del colonialismo verde y del greenwashing, lo que sí causa es que en lugar de estar explotando nuestros recursos, independientemente si son no convencionales, independientemente si necesitas fracturación hidráulica, se van a quedar varados cuando llegue la transición energética, porque además de esta transición energética, sí va a tener inversiones, más o menos de 100 trillones de dólares entre 2021 y 2050, va a tener un desarrollo más justo, porque no sé si hemos visto, pero los empleos en las renovables son mucho más con rostro de mujer, y vamos a tener un desarrollo más equitativo para aquellas naciones que al no ser titulares de combustibles fósiles, de riquezas minerales, se quedaron atrás y hubo pobreza energética. México forma parte de un bloque comercial con Estados Unidos y Canadá, en donde la transición energética está mucho más avanzada, ¿qué es lo que nos conviene más como país y como socio de ese bloque comercial irnos por qué tipo de energías renovables? Yo me iría por la eólica y la solar. Que ya las tenemos. Que ya las tenemos y entender algo, no está mal que importemos ese gas natural, lo estamos haciendo a precios súper económicos justamente por este bloque tan poderoso al que pertenecemos, el tema es si queremos lograr la seguridad y la soberanía energética, que además son términos completamente diferentes, soberanía que te implica supremacía al interior e igualdad al exterior, y seguridad energética de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, lo que nos menciona es tener la importación o ser asequibles los productos energéticos que tu población necesita, no son iguales los conceptos, entonces no hay que confundir. Está bien que importemos y que aprovechemos nuestras ventajas competitivas, les sé faire, les sé pase, está perfecto, pero también tengamos nuestros propios recursos y no los dejemos varados al momento que intervenga la transición energética. Y desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿sería conveniente dar más espacio al capital privado en el sector energético? Yo pienso que sí, yo en lo personal sí apoyo en que se fortalezca Pemex y CFE, pero también que haya un libre mercado, es decir, con reglas claras del gobierno y con un libre mercado para invertir, inversión en cartera, inversión pública, privada, asociaciones públicos, privadas, por ejemplo, para las redes de transmisión y distribución, que sigue siendo un monopolio natural de la CFE, porque solo se aperturó, digamos, la generación y la venta de energía. Y es un cuello de botella ahora, ¿no? Yo lo que pienso es que podríamos invertir también los privados en eso, a transiciones público-privadas con la CFE, con tarifas establecidas por la Comisión Regulada de Energía, de tal manera que haya más infraestructura, porque ¿qué vamos a hacer con los 30 nuevos millones de vehículos eléctricos si vamos a tener que tener una distribución y generación de electricidad? Pues obviamente limpia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a integrar eso a la red? Considerando toda esta narrativa que nos acabas de exponer y viendo la política pública de esta administración, que muy probablemente se prolongue de privilegiar el monopolio de la CFE y de petróleos mexicanos, ¿cabe todo esto que nos has dicho? ¿Es transitable? Sí cabe, porque de hecho ya estamos en medio de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que tiene la titularidad la Secretaría de Segursos Exteriores y la Semarnat, y digamos que ya viene la legislación. Si nosotros logramos integrar la electromovilidad en México, vamos a reducir inmediatamente los gases de efecto invernadero, porque el consumo de transporte es de un 95% de combustibles fósiles. Y los materiales que más contaminan nuestro aire, para nosotros que vivimos en la Ciudad de México, son óxido de nitrógeno, PM2, que es material particulado, y todo eso digamos que las ciudades de Latinoamérica que vivimos bajo un estrés en cuanto al aire, somos 13 ciudades y somos más de 150 millones de personas que no estamos respirando caliente. Pues doctora Yolanda Villegas, especialista en energía, un placer que nos hayas acompañado esta noche. El placer es mío, muchas gracias. El panorama en materia de energías renovables y todas las energías que tenemos ya a disposición es enorme, es grande, pero pues ahí está, ¿no, Darío? Pues sigue estando, sigue estando muy enfocada a las energías eólicas y solares, ¿no? Cuando tenemos posibilidades de explotar la geotermia, el hidrógeno verde, incluso la nuclear, como decía. Sí, como lo mencionaba la doctora, y también pues entender que a partir de las políticas públicas que se diseñen en los próximos años vamos a ver qué tantas oportunidades hay para recibir nuevas inversiones en un sector que se ve con un gran potencial, Darío Marilena. De que tenemos que estar dentro, tendríamos que estar dentro para evitar más complicaciones en materia económica y, por supuesto, desarrollo. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Rogelio Marilena, buenas noches. Marilena, Darío, buenas noches. Buenas noches a usted, lo esperamos la próxima semana, aquí Índice Económico por ADN40. Hasta entonces.